Hola a todos, una herramienta casera por si os sirve de ayuda a la hora de testear, de comprobar los hornos microondas. Pues bien, cuando tenemos que comprobar el fusible de alta tensión, en algunos hornos nos encontramos un fusible tipo este, que lleva un encapsulado alargado que va enganchado directamente al terminal Faston del transformador y en el otro extremo tenemos el cable de salida al terminal del condensador. Pues bien, tan solo tenemos que comprobar dicho fusible entre un punto y el otro punto. Nos puede ahorrar tiempo y sobre todo dificultades el evitarnos tener que desmontar si desmontamos dicho fusible y el mismo está en buen estado. El problema que tiene es que muchas veces se fuerza, se daña el conector Faston del fondo. Pues bien, para comprobar este tipo de fusibles, cuando va directamente enchufado encima del transformador, que no sea de los externos, podemos hacer una herramienta casera con varilla de limpia parabrisas de coche, unos tubitos que tengamos o cinta aislante, eso ya depende de cada uno, podemos hacer una herramienta insertada en un conector MOLLETS o en una regleta, como sería este caso, y que en un extremo tenga una punta en forma de U, tal como estáis viendo. Esta sería una y luego la otra que me gusta más, como ha quedado, es aprovechando la propia curvatura de la varilla de limpia parabrisas, agrandamos un poco más dicha curvatura, la afilamos en un extremo, dándole la forma curva que estáis viendo aquí, y con esto lo que tenemos es un gancho para poder engancharnos al terminal del fusible. Ya tengo un terminal del polímetro en la escala de ohmios conectado al terminal del condensador y ahora con nuestra herramienta casera, pues sencillamente nos enganchamos al fusible. Tal como veis, este fusible está en buen estado. Fácilmente, a distancia, podemos comprobar dicho fusible. Y en caso de que tuviéramos que hacerlo con la otra, esta era inicialmente la idea que más me gustaba y al final el resultado ser la menos adaptada, la menos adecuada. Le voy a poner el tubillo que el tubillo, lo he dicho, si no tenéis un tubo adecuado os sirve, pues sencillamente un poco de cinta aislante y nada, soltaremos el terminal Faston, perdón, el... la regleta, quito una coloco la otra ahí la tenemos a punto y ya tenemos nuestro terminal de medida tal como veis, sencillamente y a distancia, con total comodidad podemos comprobar el estado del fusible. Si el mismo está ok pues ya tenemos que centrar nuestras pruebas en otra parte del ordo microondas. Espero que esta herramienta sencilla, casera, fácil la podéis realizar en pocos minutos con una varilla de limpieparabrisas la misma varilla me ha servido para hacer los dos extremos uno aprovechando la curvatura que ya llevaba propia la varilla y el otro pues cortando y afilando con una dremel, con un disco pequeño o con una lima realizando la U del extremo. podemos hacer la U y el gancho espero que os sirva de utilidad un saludo para todos los dos los dos los dos los dos los dos los dos Gracias.